Gracias por seguirme en este recorrido que emprendimos por Antioquia. Hoy estaremos en un lugar hermoso que de seguro vamos a disfrutar mucho, por algo debe ser que atrae tantos turistas. Nos encontramos en la región occidente, ubicada entre las cordilleras central y occidental de Colombia. Para llegar aquí, hemos venido desde Medellín por el túnel de Occidente, que es el más extenso de América Latina, y ha hecho que esta región se encuentre mucho más cerca de la capital de Antioquia. Pero primero debemos cruzar este puente sobre el río Cauca para llegar a nuestro destino. He escuchado que se construyó hace más de 100 años y en esa época fue uno de los puentes colgantes más importantes de todo el mundo. Es un puente larguísimo, aunque vale la pena cruzarlo porque nunca había visto uno igual.